No soy yo No soy yo Como si un fantasma muere otra vez Y olvidas que me tienes tú Hombre sólo es unopy Y desayuncito, sunsa mi voz Porque aquí estoy yo pronuncia mi nombre, el rey pasada de él y prometo que, que te llevaré conmigo aquí, a sitios donde no quiso ir no te vas al amor, en ti, en ti, en ti, no, 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 no y tu mirada fraque como el cristal que solo fue el dolor que aquí te va él no soy yo él no soy yo escucha mi amor, que aquí estoy yo pronuncia mi nombre, el rey pasada de él y prometo que, comadre aquí, a sitios donde no quiso ir no te vas al amor, en ti, en ti, en ti, en ti yo soy yo